Buenas tardes Don Martín Serrano, mi nombre es Sebastián Abrigo y a continuación le presentaré una asesoría de administración para la empresa Salmonatales S.A. Para comenzar veremos los puntos que fueron considerados para la presentación. En primera instancia veremos la estructura empresarial, luego de esto veremos el análisis de estilo de liderazgo, también vamos a ver el sistema de control administrativo, como cuarto punto veremos la dirección de la empresa, en quinto punto veremos el liderazgo y herramientas motivacionales y como punto final ya veremos lo que es el diseño y la estructura organizacional. Bueno, siguiendo la agenda abordaremos ahora estructura de Salmonatales. La empresa de Salmonatales es una sociedad anónima con fines de lucro que está compuesta por un único dueño que es el señor Natales, quien es fundador y cumple el rol de director. Las funciones de administración de recursos de la empresa recaen en el señor Martín Serrano, quien es gerente general y bajo su liderazgo se ha determinado cinco gerencias para las siguientes áreas. Gerencia de producción, comercialización, finanzas, recursos humanos y sistemas de información. Cada una de estas gerencias mantiene su propio departamento. Ya liderados por las siguientes personas, en producción está a cargo don Juan Pablo Soto, que está con el departamento de diseño, de producto y fabricación, departamento de adquisición y control de calidad, aduanas y entregas. En la gerencia de comercialización se encuentra la señora Javiera Palma, que está con el departamento de estudios y mercado y el departamento de publicidad y marketing. En la gerencia de finanzas se encuentra a cargo el señor Mauricio Guzmán con el departamento de presupuesto y tesorería, el departamento de contabilidad y auditoría. En gerencia de recursos humanos se encuentra a cargo la señora María Vera, con el departamento de selección, reclutamiento y capacitación. También mantiene el departamento de bienestar y remuneraciones. Y como último departamento, en el departamento de sistema de información, se encuentra a cargo la señora Pamela Marchand, que es el departamento de información, o sea, el departamento de informática y el departamento del sistema de informativos, que podemos decir del DSI. Pasando al punto 2 de la agenda, ahora revisaremos el análisis del estilo de liderazgo de Salmonatales. Dentro de la empresa Salmonatales es posible identificar un liderazgo situacional en las áreas ejecutivas, siendo principal característica de este liderazgo adaptarse a distintos cambios y situaciones que producen dentro de la empresa. Lo anterior dado a la industria de salmones es muy exigente y el contexto global exige flexibilidad a los ejecutivos de manera de responder rápidamente para los cambios del mercado. En las áreas tácticas o mandos medios, el liderazgo tiende a ser de carácter burocrático, ya que se basa en reglas y procedimientos. Es decir, el líder mantiene un poder absoluto en la toma de decisiones. Esto se debe a que existen altos estándares de calidad en el mercado y exigencias legales para trabajar con el producto alimenticio que se consumirán dentro y fuera del país. Pasando al punto 3 de la agenda, ahora revisaremos sistemas de control administrativo. Herramientas informativas se componen principalmente de los sistemas que apoyan la gestión y el control de operaciones. análisis consiste en la revisión de cada área dentro de la empresa desde productos, fabricación, punto de control y entrega. Objetivos estratégicos Los sistemas de control deben estar alineados al objetivo estratégico de la empresa asegurándose que se cumplan las metas establecidas por las áreas ejecutivas para poder asegurar la misión, la visión y valores corporativos. La mejora nos indica que es la revisión mensual de los procesos para poder identificar mejoras en las áreas y adaptarse a los nuevos cambios de la empresa. En el siguiente punto revisaremos la dirección de la empresa. Los objetivos trascienden directamente desde la misión y la visión y los pilares de la estrategia que han establecido la compañía. Bajo este punto Salmón Natales lo define como misión ser la mayor empresa de venta de salmones de calidad para tener un reconocimiento por sus clientes y una excelencia en un buen servicio entregado. ¿Qué nos quiere decir? La visión es convertirse en una empresa de referencia mundial de venta de un producto de salmones. Así poder crear un producto de manera accesible para todos tipos de clientes y manteniendo una buena salud. También, ¿qué nos quiere decir? La estrategia corporativa puede realizar un enfoque de salmones que no se encuentra disponible en la competencia. Así mismo poder concentrarse en el origen y el sabor del salmón. Los valores en la base de los elementos de salmones natales son definidos como Objetivos generales. ¿Qué quiere decir con esto? La empresa quiere ser empresa líder de producto de salmón. Y los objetivos específicos es ser una empresa que diferencie de sus competidores para poder ofrecer un salmón de manera fresca y de calidad de producto, que sea de manera sustentable. Al mismo tiempo poder enfocarse en las relaciones de manera sólida con todos sus clientes. Las funciones de la administración de salmón natales son planificar, organizar, dirigir y controlar. Para esto, en la planificación podemos definir los objetos y establecer las acciones que sean necesarias. En la organización es realizar la asignación de tareas, recursos y establecer una estructura. También podemos nombrar la dirección, que es para poder guiar, supervisar los objetos y la motivación a la realización o la creación. Y el control, podemos indicarlo, que es gestionar la evaluación del desempeño para poder alcanzar un objetivo de manera clara. También tenemos que incorporar los conceptos de política, tareas y controles. Salmón natales está comprometido con lo que es el compromiso de calidad. ¿Qué se quiere referir con esto? Salmón natales, como es una empresa que se encuentra comprometida para poder ofrecer un producto de calidad, así para poder cumplir un servicio alimenticio y una seguridad para los clientes. Poder implementar sistemas de gestión de calidad para cumplir con todos los requisitos solicitados y auditorías de manera periódica. Realizar medidas de manera correcta o correctiva cuando sea necesario y poder medir el desempeño de la calidad. En el siguiente punto analizaremos el liderazgo y herramientas motivacionales. Dado que existen distintas combinaciones de liderazgo dentro de salmón natales, tales como situacional y liderazgo burocrático. Existen distintos enfoques para generar motivación en los empleados. Como primera instancia, desde la necesidad de las personas que trabajan en salmón natales, identificando al empleado que busca satisfacer su necesidad básica. Aquellos que buscan compatibilizar la vida personal y la laboral. Aquellos que están dispuestos a entregar un trabajo de calidad y profesional a cambio de un espacio donde sean incluidos como son. Como segundo punto, el desarrollo de carrera para aquellos que buscan el conocimiento y el crecer de manera profesional. Como tercer punto, desde la perspectiva de la remuneración ofreciendo una bonificación o premio a un trabajador de calidad y de bajos estándares por encima de lo establecido que está indicando la compañía. Finalmente, para poder concluir, revisaremos el diseño de estructura organizacional y control. Como lo que estamos viendo en este momento en pantalla es la estructura organizacional de manera departamental. que tenemos de manera principal es al director que vendría siendo el dueño de la empresa. Luego al gerente general que es don Martín Serrano. Y vamos a nombrando lo que son las gerencias. Tenemos la gerencia, como se habló anteriormente, de producción, la de comercialización, la de finanzas, la de recursos humanos y la gerencia de información. Cada cual de estas gerencias se encuentra con su departamento de encargados dando la responsabilidad y la información directamente al gerente general. Finalmente, para concluir, revisaremos lo que es nuestra herramienta de control, nuestra carta GAN. Nuestra carta GAN de salmo natales va a estar constituida con el hito, un responsable, la actividad es el inicio que va a tener la actividad y el final. Y esto se va a repartir a lo largo del año o en diferentes periodos. Cada una de estas actividades va a ser separada por sus meses que va a ser hecha esta actividad. Por decir, el gerente de producción mantiene en el primer punto la supervisión del personal de producción. La supervisión tiene como prioridad dar una supervisión durante un inicio de seis meses, el cual se reparte en dos periodos. El primer periodo estaría iniciando el primero de enero hasta el 30 de junio. Y el segundo periodo de la supervisión del personal estaría partiendo desde el primero de septiembre hasta el 31 de diciembre. También podemos encontrar la gerencia al gerente de comercialización que realiza un plan de desarrollo, o sea, realiza un desarrollo de plan de producción para el año siguiente, para el año 2026. Y esta planificación la hace con una planificación de manera trimestral presentando el año actual, que sería el año 2025. Lo que haría el gerente de comercialización, cada tres meses, es decir, los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, para poder concluirlo, estaría haciendo la planificación para el año siguiente. Si se fija la carta GAN, el mismo gerente, o sea, el gerente de finanzas, también hace una planificación de manera trimestral, también dando una finalización en diciembre. El gerente, tenemos aquí, en este punto, al gerente de sistemas. El gerente de sistemas, ¿qué hace en esta instancia? Hace una recopilación y un análisis mensual de los datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el último día de cada mes, el gerente de sistemas va a indicar que necesita un respaldo y el análisis de todos los datos. Y lo va a solicitar mes a mes. Y como se ve en la carta GAN, se marca la última semana, que sería la cuatro. Y todas las semanas anteriores quedarían en blanco. Bueno, con esto yo ya estaría dando por finalizado mi asesoría de administración. Espero que les haya gustado y considerado. Esta ha sido mi presentación. Hasta luego.